Para Tom Kieffer eran símbolos de humanidad. Zeta durante más de una década, Kieffer trabajó como conserje de la oficina de aduanas y protección fronteriza en Wai, Arizona. Dejó el puesto en 2014. Ahí, recogió decenas de miles de artículos confiscados y desechados por los agentes de la patrulla fronteriza y propiedad de los migrantes que cruzaban la frontera de México hacia Estados Unidos. En 2007, comenzó a fotografiar los artículos, no podía dejarlos, dijo. El resultado fue el sueño americano, una serie de 600 fotografías que han sido expuestas en museos y galerías y que han atraído una importante atención mediática. Kieffer comenzó a trabajar en la oficina de aduanas y protección fronteriza, CBP, por su sigla en inglés, en 2003, durante el gobierno de George W. Bush, y se fue ya avanzado el segundo periodo presidencial de Barack Obama. Cuando los migrantes son arrestados, los agentes confiscan los artículos que llevan consigo, tal como cuando una persona ingresa a prisión, comentó Daniel Hernández, vocero de la patrulla fronteriza. Aunque el debate migratorio ha recobrado importancia en la presidencia de Donald Trump, Hernández comentó que ha habido pocos cambios en cuanto a lo que las personas que migran sin papeles pueden conservar después de su arresto. Los artículos se catalogan, se almacenan y luego se devuelven, no obstante, hay muchas pertenencias que se quedan y acaban en la basura, ropa sucia, libros, carteras y fotografías. Otros artículos se confiscan, como alimentos, encendedores, cuchillos y todo aquello que se considere peligroso. En una entrevista, Kieffer, quien vive en Arizona, habló sobre varias fotografías que tomó de los artículos confiscados. Sus comentarios fueron abreviados para fines de claridad. Kieffer se encontró con los artículos confiscados cuando buscaba entre la basura alguna comida empacada que pudiera ser donada a un banco de alimentos. Encontró latas de atún, un alimento rico en proteína y fácil de llevar, se estaba tirando comida en perfecto estado, dijo. A los agentes no les gusta que se tire la comida. Así que comencé a recogerla, luego comencé a ver otras cosas como biblias, juguetes y rosarios, fue desgarrador, no podía dejar esas cosas en la basura. Lo primero que me sorprendió fue ver todos los cepillos de dientes, dijo Kieffer. Había decenas y decenas de ellos en la basura, no estaba pensando en coleccionarlos como recuerdo, estaba pensando que no deberían acabar en la basura. Encontré navajas suizas peines, botellas de agua a la mitad, lo que era molesto, tenía que vaciarlas. Pero ese era mi trabajo, nunca he hecho un inventario completo, pero tengo 15 o 20, dijo Kieffer sobre las biblias que recogió. Eran biblias de Gedeón de Bolsillo del Nuevo Testamento, impresas en Tennessee y en español. Así que llamé a la editorial en Tennessee y les expliqué que vivía cerca de la frontera y que quería saber más de ellas. Sentía curiosidad por saber cómo se distribuían y a quienes se entregaban. La mujer con la que hablé pensó que estaba haciendo algún tipo de reportaje de investigación. Nunca me dijo, las carteras todavía traían identificaciones, comentó Kieffer de las muchas que encontró en la basura. Y tarjetas de crédito, era tan cruel, estaban a salvo conmigo, pero no parecía correcto que un conserje pudiera encontrar estas cosas, deberían estar seguras. Cuando la gente ve esto, les recuerda al Museo del Holocausto, explicó Kieffer, en referencia a los miles de zapatos confiscados en los campos de concentración que ahora se exhiben en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, en Washington. No me siento cómodo hablando de eso, se pedía a los migrantes que entregaran sus mochilas, dijo, los agentes las revisaban y tiraban lo que podían, encontraban jabón. Nunca se me ocurrió coleccionar jabón. Digo, ni siquiera podían conservar su propio jabón, en la frontera se confiscan todo tipo de anticonceptivos, comentó Kieffer. De inmediato vio condones empaquetados, pero le costó más trabajo identificar las pastillas anticonceptivas porque el empaque no era tan obvio. Tengo empaques de medicamentos de venta sin receta, comentó, tuve que descifrarlo sobre la marcha. En 2001, Kieffer se mudó a Ajo, Arizona, que se encuentra a 16 kilómetros del centro de la patrulla fronteriza en Wai. Ahí pudo costearse una casa propia y desarrollar su pasión por la fotografía, tengo un estudio donde almaceno todo en cientos de cajas, dijo. Se sintió sorprendido por la cantidad de juguetes que encontró en las bolsas de basura, incluyendo a un peluche de Jorge, el curioso, muñecas y decenas de carritos de metal. Quería seguir los pasos de Walker Evans y Robert Frank, dijo, en referencia a famosos fotógrafos que documentaron la vida diaria estadounidense. Quería fotografiar a Estados Unidos, en esta nota, historias migración migrantes aduanas biblia patrulla fronteriza.